La nueva edición de Vinos con Historia Y de esta demostración, exhibición, dar a conocer los productos de la Arlanza También está con nosotros Joaquín Serna Que representa al Centro de Iniciativas Turísticas Que como siempre decimos es un centro muy dinámico Que a lo largo del año hace muchas cosas Y entre ellas pues organizar y coordinar lo que es este evento ¿Qué tal Joaquín? Sí, este evento ya se vuela, ¿qué tal a todos los espectadores? Es un evento emblemático ya, son 10 años 10 años, esto no es una feria Tú lo has dicho, es una edición de Vinos con Historia Donde los bodegueros exponen y dan a degustar Incluso vender sus vinos, es súper atractivo Pero además es que hay unas catas alrededor de ello Unas catas extraordinarias Donde viene el campeón de España de los sumilleres Que es burgalés, es más, es de Covarrubias Es Rachel, con lo cual va a venir a dar una cata súper especial En el cual vamos a recrear, porque él tiene que ir al Mundial Luego va a ser como un ensayo, un ensayo del Mundial Le van a hacer pruebas que él no conoce Y en esas pruebas él tiene que sacarlas, que las sacarlas adelante Y se le va a explicar al público Luego hay una cata muy interesante, muy complicada Maridada con miel, maridar la miel y el vino es muy difícil Alba Nelly, la presidenta de Sumilleres de Burgos Tiene ese reto, pero la gente va a degustar además Carne de potro con salsa con miel Unas hojuelas, por eso se llama la cata Miel sobre hojuelas Y luego van a hacer un café con miel Exquisito, extraordinario Hoy va a ser un día, luego va a haber concierto y un show Porque la actriz Seila González va a hacer un show Y la gente, el público, va a tomar vino Eso lo va a pasar muy bien Bueno, que no nos va a faltar de nada, Joaquín Eso hoy Mañana está el concurso de vinos cosecheros En el que la gente de los pueblos hace sus vinos Y tiene derecho a concursar, a decir Mi vino es el mejor Tanto tinto como rosado Y luego hay una cata espectacular En el que el público va a poder consumir Cuatro tapas elaboradas por Fernando Llorente Que es profesor de la Escuela de Hostelería Y además, cuatro vinos extraordinarios de la denominación Pero no acaba aquí, ¿eh? Sí, aún sigue, ¿no? Acaba el lunes, el lunes es algo nuevo Vamos a hacer una jornada para profesionales Donde sumilleres, periodistas especializados Hosteleros de toda España Van a poder venir Y vamos a llevarles a un majuelo A un viñedo Y allí se les explica cómo es nuestro paisaje Cómo es nuestro vino Y van a catar distintos vinos Así como diez vinos allí mismo Luego les bajaremos aquí a darles un lunch Con productos de Burgos Alimenta Que nos está colaborando extraordinariamente Y con otros diez vinos diferentes Es decir, todo muy completo Muy completo, sí señor El objetivo, Joaquín Aparte de la promoción de los vinos de las lanza Es acercar un poco más a la gente A los productos de aquí, ¿no? Claro, claro Mira, a la una del sábado Hay una cata sensorial Para niños En el cual les enseñamos No a beber vino, lógicamente Pero así lo que es El dulce, el amargo Eso es lo que pretendemos Pretendemos que el público se acerque al vino Se enamore de beber vino ¿Hay una buena respuesta de las bodegas De aquí de la zona? Este año es complicado Sí, las bodegas están siempre dispuestas Hay un pequeño problema este año Y es que debido al cambio climático Pues se está adelantando la vendimia Y al hacerlo en septiembre Pues muchos ya están vendimiendo el blanco O les está llegando ya uva Con lo cual es un año difícil por eso Porque hemos tenido un verano demasiado caluroso y seco Con lo cual ya tienen que vendimiar Y algunas bodegas Pues veréis que algunas están cerradas ahora Pero vienen por la tarde O vienen al día siguiente Es decir, van a venir Si vienen las bodegas, vienen Porque lógicamente tienen una exposición aquí Muy interesante para ellos Nos deja siempre impresionados, Joaquín La actividad que tenéis Y cómo hacéis para coordinar un poco a la gente Colaboradores Gente que se implica Claro Mira, aparte de que tengo un equipo maravilloso Es decir, un equipo extraordinario Que se lo curra Que lo trabaja En el cual puedes descansar en ellos Porque saben que van a trabajar Pero Covarrubias Es un pueblo de voluntarios Muy voluntarioso Aquí llamas la atención Tocas la campana, por así decirlo Y salen voluntarios para organizar cantidad de eventos Porque no acabamos aquí todavía este año Nos quedan más Que sí, porque siempre hay un calendario Bueno, la verdad que activo Y muy, muy atrayente Para la gente de la zona Que nos esté ahora escuchando Pues en Covarrubias Siempre hay una actividad ¿Verdad? Todos los meses Deporte, gastronomía Cultura Ya nos quedan en octubre y en noviembre Dos deportivas En octubre va a ser el torneo provincial de BTT Y en noviembre Retomamos algo que se dejó de hacer hace años Que es el trail Se va a hacer un trail Que se llama Sabinares Porque no solamente se va a hacer en Mamblas Las Mamblas son un circuito precioso Pero que el año que viene A lo mejor venimos de Sabgil Bueno, Sabinares es un espectáculo Con lo cual haremos trail Pues Joaquín, muchas gracias por vuestro trabajo Que esto salga estupendamente Que tiene todos los ingredientes para que así sea ¿No? A vosotros muchas gracias Porque siempre, siempre estáis aquí Siempre que podemos colaborar también Y estáis Con el nuestro granito de arriba Muchas gracias a vosotros Para que una actividad Como la que hoy estamos viviendo Durante este fin de semana En Covarrubias Pueda salir adelante Necesita del apoyo institucional Está la Diputación Provincial de Burgos Que desde el primer momento Se ha sumado a lo que es esta Tanto lo de vinos con historia Como los productores de las lanzas Está con nosotros la diputada Inmaculada Sierra ¿Qué tal? Muy bien, gracias Muy bien, aquí en Covarrubias Maravilloso Maravilloso En este enclave único ¿No? Y tan espectacular Y tan referente Dentro de la comarca de la Arlanza Bueno, pues disfrutando de un día estupendo Y una vez más poniendo de relieve a la comarca Que como vengo diciendo desde hace un tiempo Pues es una comarca que está de moda ¿No? Hay que promocionarla De todas las maneras Nos decían desde la organización La gran colaboración que Burgos Alimenta Pone aquí para que esto salga adelante ¿No? ¿Es justo y necesario? Hombre, yo creo que es justo y necesario Que Burgos Alimenta Que la Diputación se implique En el desarrollo de todas las comarcas ¿No? Y yo creo que está muy implicada No solamente en este evento Sino en cualquiera de los otros Hace una semana estábamos en Peral de Arlanza También Donde Burgos Alimenta participó También con varias casetas Y también se hizo Pues una muestra De todos los productos de la comarca Y desde luego En todas aquellas comarcas Que nos lo soliciten A Burgos Alimenta Siempre estamos presentes Siempre dispuestos A estar ahí Ofreciéndoselo a nuestros productores ¿No? Para que ellos decidan A cuáles son los eventos A los que quieren asistir Además dentro de poquito Vamos a estar En esa feria importante De Alicante ¿No? Efectivamente Burgos además es la provincia Invitada Eso es Sí, sí, sí La verdad es que se lleva muy a gala Desde el área de Burgos Alimenta Se está haciendo un trabajo excepcional Esta semana El presidente de la Diputación Después de estar en Roma Donde va a tener una audiencia Con el Papa Debido al octavo centenario De la Catedral Se dirigirá directamente Hasta Elche Con el diputado responsable También del área Para estar allí Y promocionar Los productos de Burgos La morcilla La carne de potro Nuestros vinos O sea Todo lo que tenemos Que es mucho Y que yo creo que En Alicante Lo saben Y allí van a estar Pues representando A la provincia De Burgos Además Estos recursos Que tenemos aquí De alimentación Son fundamentales Para poder Conocer mejor A la provincia De Burgos Entre ellos La miel Estamos aquí Además En uno de los Están de miel Riquísima Una miel Riquísima Además Es una parte De lo que aquí Se tiene Sí Además Es que hay muchas Variedades de miel Dependiendo de la zona De brezo De lavanda De romero Quiero decir Hay muchísimos Efectivamente Sí que es verdad Que nos estaban comentando Los productores Que es un año complicado Es un año complicado Y que hay mucha menos Producción de miel Este año De hecho Estaban preocupados Por el número De panales Productivos Pero bueno Esperemos que La cosa mejore Y podamos Seguir disfrutando De este producto Tan maravilloso Con el que se pueden Hacer muchas cosas Que hoy mismo Además va a haber Un maridaje Excepcional De miel con vino Que se llama La cata miel sobre hojuelas Con hojuelas Exactamente Y vamos a ver Un poco Pues ese maridaje Casi a priori Imposible Con dos productos Tan típicos De aquí Esta es la línea Que tenemos que seguir Un poco Para dinamizar La vida rural Un poco Potenciar Eventos De estas características Culturales Gastronómicos Deportivos Sociales Hombre Es una de las vías Pues lógicamente El poner de relieve La vida que hay En nuestros pueblos En nuestras comarcas La implicación Que eso requiere Por parte de todos Los habitantes del pueblo Porque una cosa es que Bueno Venga Burgos Alimenta Venga la denominación Venga un montón de gente Pero la gente del pueblo Tiene que participar Si no esto no sale adelante No funciona No funciona Y es una de las vías Sin duda Una entre muchas Hay otro tipo De políticas Que se deben desarrollar Sobre todo Pues de acercamiento A los servicios esenciales De las zonas rurales Una política fiscal Coherente Y que beneficie A la gente Que vive En el medio rural Yo creo que es Básica Y bueno Hay un montón De actuaciones Que es necesario hacer Para que nuestros pueblos Sigan vivos Que es el germen De nuestra provincia Vacunada Pues muchas gracias Gracias a vosotros Por el apoyo A la institución Que representas también Y por tu compromiso personal Muchas gracias Gracias a vosotros Que todo vaya bien Por aquí abajo Con Fran Y con David David está vuelto Pero No haces una foto ¿No? Volando No 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 Continua actividad En Covarrubias Eso quiere decir Que desde Las instituciones locales En este caso Desde el ayuntamiento Pues está haciendo La cosa bien O sea Se está apoyando Se está incentivando Para intentar Que Covarrubias Sea un destino Pues durante todo el año Está con nosotros Su alcalde Millán Bermejo ¿Qué tal? Hola Chusano Muy bien Mejor imposible Encantados hoy De estar en esta Feria Evento ¿No? Exposición No sabemos muy bien Cómo definirla Sí Bueno Ya es una Una feria consolidada En la comarca En la provincia de Burgos Y por supuesto A nivel ya En el mapa De las ferias del vino A nivel nacional Cada vez más posicionada Intentamos llevar El nombre de Burgos A toda España Y más fuera Y se puede Y sin duda Pues Covarrubias Es el epicentro Muchas veces De esa actividad Que hay en la provincia ¿No? Y la gente que viene aquí Bueno Pues se queda impresionada ¿No? Ya solo Por la actividad puntual Que hay Sino por el entorno En el que estamos Sí Hombre Tenemos En la comarca De La Arlanza Pinares Burgos Una suerte Y es que Covarrubias Evidentemente Es un escaparate Para muchas cosas Y para los productos locales Mucho más No hay que irse muy lejos Ahí los productores Vienen de muy cerca Y sobre todo Este marco Y esta también Esta costumbre A organizar eventos Hace Que mucha gente Cuando viene Tenemos aquí Extranjeros Y tenemos Todos los perfiles Posibles Disfruten Y entiendan Mucho mejor Esta idiosincrasia Rural De nuestra Provincia Bueno Vamos mejorando Entre los turistas Internacionales Que tenemos estos días Tenemos un grupo De Letonia ¿No? También Que están por aquí ¿No? Han venido unos letones Es curioso Que nos Nos parece raro Que Letonia Vengan tan al sur ¿Verdad? Pero sobre todo Es un turismo religioso Que vienen a Prisanta a conocer En este caso Nuestro románico Burgalés Este románico De aquí De la Sierra De la Ribera De la Arlanza Que es Poco conocido Para nosotros Pero muy conocida Vamos a decir Fuera de España Es algo llamativo Pero bueno Como digo En Covarrubias Ya no nos llama Tanto la atención Y esa jornada Profesional Del lunes En la que Vamos a tener A periodistas Además especializados En temas gastronómicos Y en el tema del vino Van a poder conocer Mejor ¿No? Sí Covarrubias Y su entorno Pero vamos Muchísimo Van a venir gente Muy preparada Este año Y además El CID Joaquín Y toda su Gente Han apostado Por traer un perfil Muy alto Han acertado De hecho Ha sido un éxito Sumilleres A nivel internacional Que se han criado En este pueblo Y que han salido De estos restaurantes Que tenemos en Covarrubias Van a hacer Que todavía más Si cabe Porque estamos En la parte Más popular Ahora con las Con las carpas Y la gente Probando los productos A nivel profesional Todavía va a ser Más posicionado Es un salto Cualitativo En lo que es Esta feria de vinos De la Arlanza Que se celebra En Covarrubias Claro Y uno puede pensar Bueno Se acaba La feria Lo que es Vinos con historia El encuentro De productos También De la Arlanza Pero Y Covarrubias Descansa Pero no El hecho es que Nos entramos ya En las fiestas Las fiestas patronales Las fiestas del año ¿Cómo se prevé En este año? Bueno Este año Claro Son las fiestas Después de ya Tres años Que no hemos podido Hacer con normalidad Hemos intentado Un poquito Dar gusto A todos los perfiles Porque evidentemente Desde las peñas A la gente mayor Que van a ser unas fiestas En las que Vamos a tener incluso Obra de teatro Vamos a empezar El día 23 viernes Con una obra de teatro Del grupo Morfeo Gilipollas sin fronteras Una Una comedia Muy divertida La que además Se interactúa Con el público Vamos a dar paso Por supuesto A las fiestas nocturnas Para que la juventud Las peñas Y demás Puedan disfrutar Y bueno El pregón Nuestro querido Médico Que nos ha cuidado Ha dado a luz A muchos ya Gente casada Y con hijos Pepe Va a dar el pregón Estamos muy orgullosos De que haya querido hacerlo Y ya la fiesta mayor El lunes En la que tiene Mucho que ver También con los videos Con historia Vamos a pisar Esa uva Esa primera pisada La vamos a hacer En la plaza del pueblo Con todas También las peñas Y bueno Algo Que también ya es tradición Lo haremos el sábado Para la gente Que se quiera pasar por aquí La gran sardinada De Covarrubia 60 kilos de sardinas Que haremos en la plaza mayor Con este tan maravilloso Vino de la Arlanza Que bueno Espero Que haga las delicias Junto ya Cerrando las fiestas El martes La comida popular En la plaza Y el baile Bueno La chospona Que va a ser Un poco el eje central De todas estas fiestas Bueno Que va a estar bien cargada Entonces La actividad ¿No? En los días de las fiestas Vamos a querer dar gusto A todo el mundo Vamos a querer hacer algo Muy popular Para que estos tres años Bueno Este mono que tenemos De fiestas populares Bueno pues Dejemos el listón Un poquito Por lo menos alto Y como digo Bueno pues También dar gusto A la gente más mayor Que se lo merece Bueno Estamos en época De recolección Ya no solo de la uva ¿No? Que es la época propia Que se adelanta un poquito Respecto al calendario Más tradicional Sino también De los huertos ¿No? Y aquí Has sido pioneros En un proyecto Para que la gente Pues Incentivar un poquito ¿No? Que la gente Cultive la huerta ¿No? De hecho Este año Hay un puesto En el que Los productores De estos huertos Pues bueno Han tenido a bien Sacar esa pequeña producción Que se ha dado Porque este año Lamentablemente Para todos No ha sido El mejor año de huerta Aún así Tomates Pimientos O sea Lo que es el producto De temporada Está saliendo Y esos huertos Vamos a decir Ecológicos O naturales Que hemos querido Poner en En la palestra Ese autoconsumo Ha funcionado muy bien Y esperemos Que pueda seguir funcionando En los próximos años Millán Pues te agradecemos El trabajo Que estáis haciendo También Para dar vida Y dinamizar Más Covarrubias Y que todos Estos eventos Que estamos hoy Comentando Pues puedan salir De la mejor manera Posible ¿No? Sí Bueno Covarrubias Y queremos también Siempre hacemos guiños A los pueblos De la comarca Porque entendemos Que Covarrubias Sin todo lo que son Los vecinos De los alrededor No es nadie O sea Que gracias a todos También por colaborar Y a los voluntarios Que siempre Y no voy a cansar De decirlo Son básicos Para que todo esto Pueda salir De una forma Tan estupenda Como sale Entre los reconocimientos Que nos vamos a encontrar En estas jornadas De vinos con historia Está también El que se merece Además A la persona Que ha estado Durante 27 años Al frente De la denominación De origen Arlanza Que era Su presidente Y viticultor Miguel Ángel Rojo ¿Qué tal? Hola Buenos días Muy bien Bueno pues enhorabuena Por este reconocimiento Pues sí La verdad es que como yo Siempre pensaba No me lo merezco Pero viendo los años Que he estado Creo que sí Que me lo merezco Porque vamos a ser humildes Decíamos Miguel Ángel No es bodeguero Has sido viticultor Siempre ¿No has dado ese paso A la bodega? Bueno sí No he sido bodegu Pero he sido socio De una cooperativa Que había Socio Porque yo he sido Agricultor y viticultor Y dentro de lo que La cooperativa Arlanza Tenía bodega Y he sido O sea que has estado ahí Sí he estado ahí He estado en el mundo De la uva Y del vino también ¿Y cómo has visto En estos 27 años Ha habido una evolución De la denominación Consideras que Más conocida Más reconocida Mejores caldos Más bodegas Hombre La verdad es que Se ha avanzado Y mucho Creo que uno de los grandes logros Que se ha conseguido En estos años Que he estado yo como presidente Es sobre todo El trabajo que se ha hecho Con los viticultores Porque en Arlanza La viña Se estaba dejando abandonada Se estaba descuidando Y creo que ha sido Uno de los grandes logros Prueba de ello Los grandes vinos Que están sacándose ahora Pero ese trabajo Que han llevado Los viticultores a cabo Es algo que tenemos Que tener en cuenta Después por supuesto Cuando empezamos Había tres bodegas Y ahora actualmente Hay 18 bodegas Con lo cual Eso ha sido Un paso importante Y ahí Porque Yo tengo mucha confianza En esta de hoy Creo que Cuesta entrar En el mundo del vino Por dos razones Estamos entre Rivera del Duero Y Rioja Muy metidos Los vinos ya En los bares En los restaurantes Y cuesta mucho Entrar en el mercado Pero Tenemos que reconocer Que se ha logrado Parte de lo que Habríamos Nos habríamos supuesto En un principio Posiblemente La pandemia El tema económico Que tuvimos en un tiempo Frenó un poquito El desarrollo Pero yo creo Que va en buena línea Y sobre todo Por eso Porque hemos conseguido Que sobre todo En la comarca Se conozcan nuestros vinos Que los viticultores Estén trabajando Bien la viña Y sobre todo Porque tenemos Un potencial de viñas viejas Muy importante Que es donde Yo creo que ahora Está un poquito Que puede dar Ese toque especial Que tienen los vinos Hace tres décadas Se oía hablar Del cambio climático Y nos parecía Algo como muy lejano Pero ahora también Está influyendo En las viñas Mucho Está influyendo Bueno este año Hemos tenido un año Un poco complicado Por el tema de la sequía Pero posiblemente Arlanza Es una comarca De viticultores Que tenemos esa suerte Que el cambio climático Posiblemente Nos pueda hasta favorecer Porque aquí Hemos tenido años De mucha helada De muchos problemas Entonces posiblemente Con la altitud Que tenemos Con nuestras viñas El cambio climático Sea positivo Este año Ha sido complicado Por la sequía Pero creo que ha sido Algo general Por todas partes Uno de los logros De la denominación Ha sido unir Al sector Los viticultores Están más unidos Ahora Trabajan más En común Hombre El viticultor Ve que por lo menos Su esfuerzo Está compensado Yo como viticultor Que soy Posiblemente La uva De Arlanza No se está pagando A cuantía que pagase Tendría que tener Un poquito más de precio Porque se está haciendo Un gran trabajo Y el viticultor Eso la agradecería Porque están viendo Que se ha hecho Un cambio impresionante Se han mantenido Las viñas viejas Con una producción Muy baja Porque aquí las viñas viejas Están alrededor De 1000-1500 kilos Por hectárea Entonces esa uva Habría que compensarla Con unos precios Más Para que sea más rentable Para el viticultor Para que esté Y pueda decir Sentirse orgulloso De su trabajo Pero creo que sí Que el viticultor Ha entendido Hoy por hoy La uva Se recoge No queda uva en la viña Y eso también es muy importante Pero las bodegas Sí tenían que implicarse Un poquito más Y apostar un poquito más Y poner los precios Un poquito más A nivel de lo que son Nuestras uvas Por la categoría Que tiene Nos retiramos De la presidencia Pero no nos retiramos De la implicación De colaborar De estar ahí Bueno Sigo siendo vocal La edad Te hace ir pensando Otras cosas Yo ya llevo Dos años jubilado Entonces empiezas A ver las perspectivas De otra manera El viajar un poco El no querer Tener responsabilidades Porque antes Sando presidente Pues te ibas a casa Con muchos Con problemas Entonces Eso lo valoras Así que es verdad Que ahora ya tengo Una vida mucho más Tranquila Y de haber sido Un viticultor Con doce hectáreas Pues ahora tengo Solamente dos Y las mantendré Me sirve un poquito De distracción Pero después llegas Al final Y dices yo Ya pa' qué Si mi ciclo ha pasado Pero bueno Ahí estamos Tenemos que mirar Con optimismo Que se mantengan Que se mantengan Y que Y que Generalmente Agricultores Que solamente Están en el cereal Podrían implicarse Un poquito Y también tener Un poco de viñedo Que en el mundo Del campo No sobra mucho tiempo O sea que Podríamos dedicarnos Un poquito más A la viñeda Muy bien Miguel Ángel Pues que todo vaya bien Que sigas Estando ahí En otras responsabilidades A lo mejor No tan directas Pero colaborando Siempre también Y sumando Esfuerzos A lo que es Esta denominación De origen Y pues que se valore Más también El trabajo De los viticultores Que esté ahí Bueno voy a estar Sobre todo Porque soy un gran Enamorado del vino Y posiblemente Me desligue De todo Que son actividades Que lleven Que tengan carros Pero en el mundo Del vino Voy a seguir estando Porque para mí Una copa de vino Es uno de los mayores Placeres que he conocido Y es así la vida Que voy a hacer Yo soy de que puedo estar A las 4 de la mañana Y en vez de un cubata Me tomo Un vino De Arranza Y si estoy en otra zona Me le tomo De la zona donde estoy Porque en España Tenemos la gran suerte De tener unos vinos De altísima calidad Acabo de llegar De la zona de León Y me está tomando Unos pietos picudos Porque no voy a decir que no Porque si voy allí Tengo que probar algo diferente Como me gusta Que la gente que venga de fuera Pueben a Arranza En esta zona Muy bien Muchas gracias Gracias a vosotros Y muchas gracias Muchas gracias